hola hola saludos cordiales bienvenidos al canal de ferpc y diseño gráfico ferpc móvil fíjate con nosotros porque vamos a decirte cómo ver el móvil tu móvil en el pc tal y como lo estamos viendo ahora fijaros ahí cómo se mueve en el saomi redmi note 11 pro porque esto sobre todo va para los saomi pero antes dentro vídeo bien para ver tu móvil decirte que lo primero que tienes que hacer es tenerlo conectado por cable usb a la computadora mediante cable y fijaros que lo vais a poder tener tal y como lo tengo yo aquí veis que lo puedo pasar de un sitio a otro sin ningún problema y podéis hacer tutoriales y tenerlo ahí os puede servir para hacer tutoriales sobre todo pero en el de mi saomi tenéis que activar la depuración por usb y es totalmente diferente al samsung entonces este tutorial va sobre todo para los todos los saomi y todos los de esa gama los redmi y todo ese tipo de gama lo primero que vamos a necesitar es un programita que vamos a descargar que lo vas a tener en la descripción del vídeo github.com game mobile vas a venir aquí abajo hasta la parte de abajo obtener la aplicación está traducido al español dándole aquí traducir al español ventanas que sería windows y pincháis ahí en ventanas y ahora vendréis aquí y para 64 bits descargaríais este de aquí lo descargaríais y ya lo descomprimiríais una vez que lo habéis descargado ya lo podéis descomprimir y aquí lo tendría ya descomprimido supongo que sabéis descomprimir si no nos ponemos encima extraer ficheros y ejecutar así es sencillo yo no lo voy a descomprimir ni a trastear mucho porque lo estoy usando ahora y si no dañaría esta grabación de esto que tengo aquí detrás y ahora vamos a seguir para deciros lo que tenéis que hacer bien una vez descargado el programa cuando yo os diga simplemente tenéis que darle a este ejecutable al punto ese bien y ahora vamos con las opciones que tenéis que hacer lo que tenéis que activar aquí en en el saomi en este en esta pantalla lo que tenéis que activar bien vamos a ir ajustes de ajustes iréis a sobre el teléfono de sobre el teléfono vais a ir a MUI global versión de MUI y nos dice fijaros que nos dice las sesiones para desarrollador ya están aplicadas pero si es la primera vez que entras no te dirá que están aplicadas sino que le tienes que dar como 7 u 8 veces aquí y le tendrás que dar como 7 u 8 veces aquí y una vez que le des como 7 8 veces ahí te dirá que ya están aplicadas y bajarás un poquito más y entrarás a información detallada y especificaciones esto puede cambiar un poco depende de si es latino pero es un poco la traducción simplemente y bajaríais hasta versión de MUI y pincharíais aquí otras 7 u 8 veces hasta que os diga que las opciones de desarrollador ya están disponibles ahí ya le daríais a salir saldríais y vendríais aquí hasta ajustes adicionales ajustes adicionales ajustes adicionales bajaríais hasta opciones de desarrollador y aquí en opciones de desarrollador ya podéis activar y vais a activar el modo de depurador USB esta depuración modo USB si yo la tocaría ahora se me apagaría esta pantalla esta pantalla sería aquí se me apagaría porque estoy conectado trabajando con esa pantalla pero la tenéis que mantener activa la depuración USB USB y ya podemos que hacemos que hacemos más lo iniciamos nuestro móvil lo iniciamos os pondrá algo así depuración USB activada y luego vendréis a la carpeta y vais a venir aquí y la vais a abrir y aquí donde pone sc sc r c p y punto s le vais a ejecutar con administrador vais a poner encima y la vais a ejecutar con administrador yo no lo voy a ejecutar lógicamente porque ya lo tengo ejecutado y se abrirá una página una pestaña de cmd del símbolo del sistema que la tenemos aquí abierta se os cargará esto y automáticamente se os abrirá ya esto y nada la próxima vez que lo vayáis a usar simplemente tenéis que volver a conectar vuestro móvil bien yo lo que os diría es que es una estación de depuración por USB que la deshabilitéis cuando ya no la vayáis a usar vamos a ver cómo la habilitaríamos nuevamente ahora que tengo mi móvil vais a vamos vamos a ver si se ve si se ve activa simplemente con el cable puesto aquí vendría y le daría ejecutar con administrador leiremos que si cuando nos salga y esperamos y nos va a cargar esto y fijaros ya estamos dentro y ahora aquí en ajustes acordaros de estas opciones de ajustes adicionales en modo desarrollador depuración de USB para no tener esto activo que es un es una parte de riesgo de seguridad puede ser algo para seguridad que solamente lo tenéis conectado cuando lo vayáis a usar y ahora por ejemplo si yo le doy aquí se apagaría le voy a voy a dar al depuración por USB y seguro que se va a apagar lo único que se me puede quedar bloqueado esto hacerlo con el móvil ya apagado yo no voy a hacer porque si no igual se me queda bloqueado y tengo que reiniciar todo yo cancelaré la grabación y ya lo haré ahora y nada más suscríbete a mi canal dudas comentarios déjamelo aquí abajo en la descripción del vídeo un saludito a todos y adiós adiós chau